No acepto que un equipo mío no tenga la voluntad, la energía y la rebeldía para revertir situaciones adversas. Es la realidad. ¿El plantel es consciente que se está jugando la permanencia de la categoría por todo esto que estamos hablando? Lo que me demuestran a mí a diario es que sí y que quieren rebelarse ante esta situación. Lógicamente, con buenos resultados, ese cambio y esa voluntad de revertir sería mucho más evidente, pero la realidad es que nos pegamos un golpe con Quilmes cuando nos empatan sobre la hora, después arrancamos bien el partido contra Boca, lo que refleja que hay un cambio o una reposición anímica de un partido al inicio del otro, y después sí no pudimos levantarnos después del segundo gol de Boca. Ahora tenemos una nueva oportunidad y vamos a tratar de aprovecharla, pero estoy seguro que los jugadores son los primeros que quieren revertir esta situación. Creo que hemos evolucionado desde cuando llegamos hasta en estas tres semanas que hemos estado trabajando, pero la realidad es lo que vemos y lo que podemos hacer, insisto. Nosotros, los jugadores, ponen la mejor voluntad, se han esforzado estas tres semanas de una manera increíble para lo que nosotros le hemos exigido y creemos que esta evolución va a seguir, no sé si con mucha o poca rapidez, pero que va a seguir progresando de acuerdo a lo que nosotros pretendemos. Que hacemos la autocrítica, pero que es interna, que es más saludable y más conveniente para nosotros hacerla dentro de un ámbito que no es el público, lógicamente, y aceptamos todas las manifestaciones de todas las personas que quieran hacerlo, pero lo que corresponde al plantel y al cuerpo técnico, sabemos el lugar donde lo tenemos que hacer y preferimos dejarlo en ese lugar. Lo que sí está claro es que hacemos todo lo posible, el esfuerzo, el intento, y tenemos la voluntad de conseguir y creemos que en algún momento vamos a tener la recompensa de ese esfuerzo.